Sí, sí, hello, hello, sí, sí, sí. ¿Me pasás con Roque? No, Roque Narvaja, no, bombón de licor, no, Roque Feller, se sabe, dale con fe ahí. Hola, Roque, ¿qué haces? ¿Quién te habla? Tidio, el máster, ¿cómo andás? ¿Tenés 38 pesos ahí? No, pa' mí no, pa' vos, pa' el domingo. El país viene con 300 lucas, dale con fe, ¿viste? Así salís de la mala. Sí, bueno, un beso grandote. Y avísale a Michael Jordan a ver si embocaba una. Pobre, están tiradísimos por allá.